Hola, Anabela, buen día, bienvenida. Hola, buen día, Ale. Buen día a todos tus oyentes. Feliz cumpleaños, aunque ya tendimos el beso. Sí, sí. Y un chocolate también. Un chocolatito, porque es chico. Bien, 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 bien. No es un chocolate grande, es un chocolate chico. Uno con almendras, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, acá estamos con Dayana Araujo, que está teniendo junto con Ana Cuestas una exposición en la sala Aurelio González de Aquelarre. Imágenes de Cuba, ¿no? Así se llama. Instantáneas imágenes de Cuba. Instantáneas imágenes de Cuba. Bien, perfecto. En realidad, si bien las dos han sido estudiantes de la escuela, no están exponiendo ahí por ese hecho. ¿Por qué están exponiendo? Porque se hace un concurso anual y ganaron el concurso, no por ser estudiantes de la escuela. Bueno, de eso, yo de fotografía entiendo poco. En todo caso, entiendo poco más, desde que gracias a vos y gracias a Carlos y gracias a Aquelarre y gracias a este encuentro semanal. Pero de eso puedo dar fe, por una sencilla razón. No todos los estudiantes, razonando por el absurdo, no todos los estudiantes de Aquelarre han expuesto en la sala de Aquelarre y no todos los que han expuesto en la sala de Aquelarre han sido estudiantes de Aquelarre. Simplemente, es un llamado abierto, como siempre lo decís, que... Es un llamado abierto que, bueno, hay que tener un trabajo que el jurado considere que es bueno. Claro, claro. Pero, semejante... Alguna vez también se declaró, hace unos años, ¿no? Se declaró desierto. Quiere decir que... Ah, fue aquel que fue el Sara, ¿no? ¿Eh? Es verdad que no me acuerdo. No, desierto, Sara. Ah, está, está, está. No, pero estaba pensando, a ver si había habido algo, estaba pensando, ¿será Sara con ese o el Sara con Z, este, de la moda? ¿De qué me está hablando? Disculpen. En el año 92 fui a España y unos amigos que me dicen, allá se reían, se reían mucho de mí cuando yo, hablando del desierto, dije Sara, el desierto de Sara, y no el desierto de Sáhara, como le dicen ellos. Bueno, buen día, bienvenida, Dayana. Buen día para ustedes y para todos los oyentes. Primero contanos el origen, ¿no? Es decir, ¿cómo nació esta exposición, este trabajo? Primero, esta exposición, ustedes se presentaron, pero las fotografías, el trabajo, ¿cómo resultó, cómo se transformó en algo vivito y coleando? Bueno, sale a la luz a partir de un viaje que hicimos en el 2016 con Ana, en el cual, este, obviamente como fotógrafas, este, era un viaje de placer, pero que llevábamos la cámara con nosotros, y empezamos a hacer fotos cada día de los 20 que estuvimos, creo que no hubo un día que no saliéramos con nuestra cámara a cuestas, y, bueno, y a la hora de entablar relación con los cubanos, también empezamos a ver esa vida que llevan, parecía en algunos casos la nuestra y en otros no tanto, y empezamos a fotografiar, y cuando llegamos nos dimos cuenta que teníamos que mostrar eso, este, que esa Cuba que a veces la gente no conoce porque es la vida diaria, ¿no? Que a veces hay otros trabajos de fotografía, pero, como esas instantáneas, como se llama el trabajo, del día a día, ¿no? De lunes a viernes que salen a trabajar, y cómo lo viven, ¿no? Porque son todas fotos callejeras. Bien, o sea, la primera cosa, entonces, que está bueno que sepamos, más allá de que no hay por qué saberlo, es que no fueron a Cuba con la idea de hacer un trabajo fotográfico. No, no. ¿Y cuándo, cuándo les cayó la ficha de que, epa, acá hay algo? Cuando llegamos y empezamos a ver las fotos que teníamos. Claro. Y cómo, a veces, de las situaciones similares, teníamos dos miradas parecidas, porque tenemos una formación, porque somos amigas y también tenemos valores y cosas en común. ¿Y son de edades parecidas? Sí, sí. Andamos en torno de los treinta y pico. No quería el dato, simplemente para saber si también la edad podía provocar miradas distintas sobre un hecho. No, no, no. En este caso son similares. Pero que, además, dialogaban entre ellas. Este, las fotografías de cada una, pero además entre ellas, este, las de ambas. Pero fue cuando llegamos y empezamos a mirarlas. Bien. ¿Y cuándo nació en ustedes la idea de, bueno, presentarse al concurso? Bueno, queríamos mostrarlas primero y cuando sabemos del llamado Aquelarre y teníamos el trabajo armado, dijimos, bueno, tirémosnos al lago y veamos, porque es una forma de que la gente lo vea y que a nosotros nos gustó. Y que transmitir eso que vimos, este, que se pudiera salir a la luz, era como lo que decíamos, ¿no? Después de un año y medio, casi dos, este, que saliera a la luz. Y desde la perspectiva de Aquelarre, Arabella, ¿cuáles fueron los, digamos, cuál fue el sustento, las razones por las cuales eligieron? Tú sabes que yo no soy, no fui parte del jurado. Este, así que no, no podría decir exactamente por qué el jurado resolvió elegir estas, estas fotografías, esta serie de fotografías, sino otra. Pienso que valoraron algunos aspectos que, bueno, es normal que valore un jurado de fotografía, que es, bueno, la seriedad técnica y un planteo estético que funcione, y a su vez, que lo que, en este caso, las fotógrafas ponen como texto que valide, ¿no?, su muestra, coincidía con lo que quería el jurado. Pero digo, yo no fui parte del jurado. ¿Cuántas fotos son? ¿Cuántas fotos son? Son dípticos, en realidad están en dípticos. A ver, para que mi tío abuelo escuche esto, como dice mi amiga Carmen, no digan lo de tío abuelo porque es poco creíble, porque ya no tengo tío abuelo. Pero me gusta jugar lo que la idea. Dípticos son imágenes que dialogan entre sí, son dos fotos, son 20, pero 10 juegos de fotos, por decirlo de alguna forma, que dialogan entre sí, son dos fotos que dialogan. Dos, pero que a su vez componen una unidad. Exactamente. Y es una muestra que, a mi criterio, está buena y que es interesante. Y que, en lo personal, viste, yo he visto muchas fotos que vienen de Cuba, muchas, porque la gente va y trae fotos de Cuba. Pero tiene una particularidad que es el momento en que estas fotos, en que ellas tuvieron y que tienen estas fotos. ¿A qué te refieres con el momento? Que el momento estaba por ir... Llegaba en unos meses Obama a Cuba, después de muchos años, obviamente, ¿no? Sí, 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 sí. La relación era un quiebre. Un nuevo tiempo, digamos. Y era, y para ellos era un quiebre, ¿no? A la hora de charlar con ellos, este, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa ahora? Entonces, encontrarme fotos de cubanos con la bandera norteamericana, de verdad no había visto nunca. Ajá. A no ser que la bandera estuviera en el suelo. No. Mucho cubano con mucha bandera norteamericana, pero en Miami, ¿no? Claro, claro, pero no en Cuba. Es verdad. Encontrarte lo que la tienen en un buzo, en un sombrero, la bandera norteamericana, ese tipo de cosas, que de verdad, para mí, o sea, es de alguna manera sorprendente. Es como que, ¿viste? Entonces, rompes con todos los esquemas que tú tenías de lo que eran las imágenes de Cuba, este, bueno, de los últimos 50 años, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es que en realidad Cuba en ese aspecto, me animo a decir, conozco más bien poco nada, personalmente, pero igual algo, ¿sabés? Entonces, me animo a decir que desde esa perspectiva, Cuba lucía como una excepción, porque en realidad la gráfica simbólica de los Estados Unidos en esos países abruma, no es que esté presente, abruma. Claro. ¿Verdad? Tiene una banderita, banderita, incluso de gente que de pronto te habla, no sé qué, del imperialismo. Pero tiene la bandera. Pero ahí, en la campera que luce puesta, la que lleva, hay un banderín. Sí, claro, o sea, yo en mi estado, o sea, yo he visto esas imágenes de casi todos los países de América, pero jamás había visto antes esas imágenes de Cuba. Sí, bueno, claro, vos viajaste mucho. Igual creo que ya de América del Sur, a medida que va más del sur, se ve bastante menos, ¿no? Se ve menos comparativamente a Panamá. ¿Pero qué es cierto? Porque América Central, el Caribe, todo eso... Son todos llenos, llenos. Y para mí... Es que está muy cerca también, ¿no? Claro. Y para mí eso fue, ¿viste? Bueno, o sea, una mirada de una Cuba que la mayoría de nosotros no conocíamos, o no se nos ocurría que pudiera pasar. Entonces eso me pareció muy interesante de la exposición, ¿no? Bien, y esto nació... la exposición está abierta desde hace una semana apenas, ¿no? Una semana, sí, y va a estar un mes. Hasta el 3 de agosto pueden verla, así que... Las primeras repercusiones que has tenido, y me permito hacer una discriminación, no la de compañeros o colegas fotógrafos, no porque no importen, sino de gente que cayó, ya sea porque es primo, amigo, hermano, prima, amigo, o alguien que pasó por Aquelarre, Aquelarre es un lugar de puertas abiertas, difunde, genera, estimula eso. Es decir, ¿ustedes qué devolución han tenido? Si es que han tenido alguna, ¿no? Sí, del día de la inauguración sobre todo, y buena, de gente que no está vinculada a la fotografía, y que fue por eso porque nos conoce, buena, y quedaron como impactados por esto que decía Anabella, ¿no? De los Estados Unidos. Y creo que también por eso de, como este juego de imágenes que yo te decía, ese diálogo, que cuando le contábamos que en general las fotos eran de una y de la otra, cuando se formaban esos dípticos de los que hablábamos, ¿cómo lograr eso, no? Las personas, su forma de vestir, o sus acciones, ¿no? De un día común, sentados en el malecón de La Habana, que vos decís, un día de trabajo, y estaban tomándose su descanso, y la gente le gustó, le pareció, creo que entendieron un poco ese juego que queríamos que mostrar, y desde esa cuba de, ¿no? Que, como dice Ana, no estamos acostumbrados de las imágenes que nos llegan. Que no quiere decir que no es pase, que a veces no llegas, creo, más eso. Ah, bueno, claro, son cosas distintas, lo que llega, lo que pasa, ¿no? Exactamente. Y en todo caso también, y me apoyo en cosas que nos ha enseñado Anabella, lo de ustedes, estoy seguro, no lo vi aún, que es valioso y muy importante, pero nos deja de ser una mirada. Exacto. Que además, por definición, es imposible que sea abarcativa de todo, ¿no es cierto? Por más que sea amplia, y quisimos mostrar gran variedad en eso, no, siempre es la mirada de uno. ¿Por qué lugares de Cuba? Y estuvimos Cienfuegos, Trinidad, Santiago, Olguín, La Habana. Las fotos aluden a todos esos lugares. De todos los lugares. Ajá, y de aquí en más, ¿qué piensas hacer vos? ¿Piensas seguir trabajando en dúo? Nosotros trabajamos juntas, pero... ¿En fotografía? En fotografía, este, hacemos sociales, sobre todo, pero... ¿Hay sociales que es cumpleaños, casamientos, autismos? Cumpleaños, todas esas cosas, pero además trabajamos haciendo reportajes, este, ¿no? Bueno, nos interesa un tema, y con Ana y con otras fotógrafas. Y esos reportajes los hacen y después intentan venderlos en alguna agencia, en algún medio, ¿cómo funciona la cosa? Por ahora, no, la idea es hacerlos y mostrarlos primero, ¿no? De cosas que a veces están invisibles o que se ven menos, este, nos gusta mucho esa temática, ¿no? De cosas que uno a veces pasa por al lado todos los días y no las ve. ¿Hoy día se están ganando la vida en su condición de fotógrafas, se puede decir? No, nada de la cosa. Es como un auxilio a... Es algo que nos gusta mucho y que lo tenemos... Pero los casamientos y eso, digo, no les da como para... No vivimos de la fotografía. ¿Y ese puede ser un plan o ni siquiera lo es? En principio no los sociales, ¿no? Los sociales no, o sea, los sociales es una posibilidad que se nos presentó por esto de trabajar juntas y trabajar bien juntas, ¿no? De poder combinar, este, lo que nos gusta. Lo digo porque también yo siento que estoy dando una especie de examen con la profesora que es Anabela. Porque todo lo que estoy diciendo es como repetir cosas que ha dicho. Ay, que yo entiendo que son dignas de ser repetidas, ¿no? Gracias. Hay otras cosas que no. Obvio. Como buena profesora y como buen alumno, ¿no? Bueno, fuera. Obvio que hay cosas que no. Me refiero a que Anabela también nos ha mostrado a nosotros desde su lugar, desde su convicción y desde sus opiniones. A mí por lo menos me ha ayudado a destruir cierto prejuicio que tenía con la fotografía social, ¿no? Esa idea de que, ah, primero que el que hace eso es un fotógrafo clase B. Segundo que es casi, más que un trabajo, un curro. Y me ha sabido ver que no solo no es así, sino que puede ser exactamente lo contrario. Porque como dice Anabela, a mí la fotografía del gol, la fotografía del ministro, la fotografía del desfile, si queda mal, plin, ahora, si me sacás mal en el momento que... Que voy a casarme, ok. A casarme, o el cumpleaños del nene, o el bautismo del gurí... Es más complicado. Te como la cabeza, es decir, es muy importante, ¿verdad? Más complicado de lo que la gente piensa, la gente como que... Claro, claro. No, no, no hay plan B, no hay oportunidad de fallar. No. Por eso está bueno a veces trabajar de a dos, y por eso nos gusta mucho hacerlo juntas. Bueno, cada vez más, ¿no es cierto? En el trabajo de sociales se trabaja con más de uno, ¿no? Sí. Antes iba un fotógrafo, pero cuando estoy hablando de antes, estoy hablando de antes. Antes, antes, sí. Antes, antes. Pero es muy cierto, hago memoria y en los últimos eventos así... En los últimos 25 años van dos fotógrafos. Dos por lo menos, te diría. Dos por lo menos. Porque además no sabe muy bien los límites, porque también está el de la cámara, también el del... Entonces, como Tom, un equipo que desembarca en tu vida. Es un equipo. Hace 25 años, más o menos, que no hay un trabajo de social menos de dos fotógrafos. Y eso no es una casualidad, además. Es que, bueno, se quiere tener la posibilidad de estar, de alguna manera, en todas partes, porque el novio va por un lado, voy a hablar del caso de los novios, la novia por otro, pero si es un cumpleaños de niños, los padres, los abuelos, o sea, como que hay que estar. Y es una... Bueno, ya acá lo hemos dicho muchas veces, para mí es la fotografía más complicada. Probablemente, o sea, la de guerra, la fotografía de guerra sea mucho más complicada, porque estamos en un momento difícilísimo. Hablando de la fotografía, digamos, que es más vivible, más, no quiero decir más light, porque no es, pero la diferencia, ¿no?, entre una situación social difícil, en que hay tiros o cosas bombas y así, a una fiesta, ¿no? Estamos en una situación maravillosa, pero que es muy complicada. No más complicada que la fotografía de guerra, por ejemplo. Las tengo que despedir, pero antes, Anabella, por favor, contame, a propósito de una buenísima noticia que tiene que ver con la formación que protagoniza el taller Aquelarre. Bueno, yo quería decir a tus oyentes que va a estar, en julio, Adrián Marquís. Adrián Marquís es un gran fotógrafo argentino, que pueden entrar a su página, si quieren, que es Adrián Marquís, marquís con K, punto com, y que va a estar dando dos seminarios, dos workshops, digamos, que son todo el sábado, todo el domingo, de fotografía HDR y de postproducción digital, y que, bueno, para aquellas personas que tengan conocimientos previos, porque si no tienen conocimientos previos, no van a aprovechar nada. Entonces, nos viene bárbaro que nos paguen, pero si no aprenden, no nos sirve. Así que que tengan en cuenta que para gente que tiene conocimientos previos, van a estar, las inscripciones están abiertas, y los cupos son limitados. Esto va a ocurrir el sábado 21 de julio, digo bien, ¿no? Sí. De 10 a 18 horas, y el domingo 22 de julio, de 10 a 18 horas, para que también vean si les viene bien, ¿no? Si les viene bien, claro. Las fechas... Implica dos días... Estamos hablando de un peso pesado, ¿no es cierto? Sí, sí. De un referente. Sí, es una persona que sabe mucho, y es una persona que, además de saber mucho, es muy, pero muy abierta y solidaria y generosa con sus saberes. Hay una bonificación para los primeros en inscribirse, hay una bonificación para ex estudiantes. Ex estudiantes de la escuela, sí, sí. Eso es algo que lo pueden saber también, y se puede pagar hasta dos veces con distintas tarjetas de crédito. Ahí está. Se necesita formación básica en fotografía, manejo de cámara y reflex, y el cupo, y hay un cupo máximo. Sí, que no estoy... Doce estudiantes. Son doce estudiantes. Sí, no más de doce. No más de doce. Así que, bueno, ya lo saben, me consta porque es un hombre que es muy afamado. Sí, sí, realmente sabe mucho, tiene una cabeza, además, o sea... Para... Cuando sea grande, quiero ser como él. Las personas que quieran obtener más información pueden ingresar a la web de Aquelarre, los pueden visitar. Recordándonos dónde están, Anabella, así de paso vemos la muestra. El Andes 1528, estamos de 10 y media de la mañana a 19.30, o sea, estamos más, pero en ese momento con posibilidades de atenderlo, y pasen a visitarnos y pasan a ver la exposición de Dayana Araujo y de Ana Cuestas, que es linda. Hay un cafecito, bueno, son bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Anabella. No, gracias a ti. Y voy a hacer con ustedes lo que estoy haciendo con todos los que vienen a visitarnos, más allá del público que lo está haciendo, a través del 099-894-987, y es pronosticar el resultado del partido de mañana. Así que, Dayana, Dayana... Vengo horrible con las pencas. No importa, tenés derecho igual, no discriminamos. ¿Cómo sale el partido? 1 a 0 Uruguay. 1 a 0 Uruguay. Y Anabella Valduvino dice... 1 a 0. 1 a 0 quién? Uruguay. Uruguay. Bueno, que puede ganar Portugal también, ¿no? Pero no debería. Ah, sí, preguntarle a los portugueses. Una vez me decía... ¿Quién me contaba esto? Ricardo Facio. Juan Ricardo Facio me contaba que cuando él dirigió en un país... No me acuerdo cuál... Pero en un país de mucha fe religiosa, católica, veía que antes del partido, los jugadores, bueno, traían una virgen, una imagen religiosa, y le rezaban, y le pedían ganar el partido. Y él le decía... ¿Pero usted no se da cuenta que en este mismo momento, en el otro vestuario, están haciendo lo mismo? Mi pregunta... Quizás es una pregunta justo de alguien que no cree, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero siempre me he preguntado por qué, si existiera Dios, tendría una preferencia por uno o por otro. Claro, ese maratón ha sido gracia a Dios mío, ¿no? El otro día. Sí, o el otro, que gane yo. Y los otros que, pobrecitos, Dios no lo quiere, es rarísimo, ¿no? No, pero es muy interesante. Por las dudas, para que nadie... No me estoy riendo para nada, o sea... Exactamente. Me parece muy interesante qué es, cómo funciona, porque uno tiene la mala suerte de no tener esa fe, digamos, esa convicción, ¿no? Claro, pero quiero decir, pero en tu caso... Si uno tuviera esa fe... A ver, sí, 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 si abrazamos... Capaz que lo entendía. La idea de un Dios, ojalá sea un Dios bueno para todos, ¿no? Sí, claro. No para los que están bajo determinada bandera, porque ahí tendríamos un problema. Claro, pero a mí ya siempre me pregunto eso, y aclaro que me causa mucha ternura, además. Muchas gracias, Anabella Valduvino. Y bueno, y muchas gracias, Dayana. ¿Vuelven a Cuba? Ojalá que sí. Ah, pensé que... No tenemos fecha, pero sí, además hicimos buenos amigos. Bien, vamos a llegar a todos. Además deberíamos ver, porque uno está bueno comparar las fotos con el tiempo. Porque me imaginé eso, en un tiempito hacer un trabajo. Sí, sí, sí. Andar por las, entre comillas, las mismas calles. Lo mismo. Señores, nos acompañaron Dayana Araujo y Anabella Valduvino. Aquelarre en Camino, fotografía en radio. Ya volvemos con La Mañana en Camino. La Mañana en Camino.